El café de altura sigue rompiendo las expectativas de la excelencia en sabor y aroma. En la última versión de la mejor taza de café de Antioquia, una muestra de Urrao, la de Luis Álvaro Vargas de Pavón la Espenza, recibió los mejores calificativos de los expertos, seguido por dos productores del municipio vecino de Caicedo, Didier Alexander Murillo y su padre John Jairo Murillo. Para uno participar en este consorcio tenía que tener un tope de mil kilos de café y eso fue almacenado aquí en las compras de café, se almacenaba el café hasta ajustar unos dos mil kilos y ya cuando uno, por ejemplo, recogieron como 103 lotes e hicieron dos descartes, en el primer descarte sacaron 40, en el segundo sacaron 20 y quedamos 40 finalistas. Esos 40 finalistas nos llevaron a Medellín, al edificio El Poblado, un edificio, no recuerdo el nombre y ya de ahí sacaron 20 para la subasta y de los 20 que van a la subasta sacaron los tres finalistas, que era primero, segundo y tercer puesto, de los cuales el primero y el segundo y el tercero fueron dos de Caicedo y uno de Urrao, en el cual yo ocupé el primer lugar. Cuando lo llaman y le dicen que es el ganador del premio, pues yo creería que no hay palabras para describir eso, lo que se siente y lo que se vivía allá. La sexta versión del concurso reconoció una vez más el trabajo arduo, constante, organizado y efectivo del pequeño caficultor, el que cambió la cantidad por calidad, el que cada día se levanta con miles de razones para seguir luchando, entre ellas el bienestar de su familia, el primer pilar de su labor. El procedimiento yo pienso que es arrancar y hacer las cosas desde el principio, porque lo del café, pues aparentemente es fácil y no es fácil. Si uno, arrancando bien desde el principio, de pronto llega pues hasta el puesto que yo llegué. Y no es tan solo la siembra, sino ya llega la época de recolección, que es una recolección en alta calidad. Ah, no, no, ya ahora en adelante, para mí, sigue seguirle apuntando a los cafeses especiales y ojalá ver el café para participar en los próximos concursos y esperar una buena subasta. En el evento estuvieron presentes los principales abanderados de la Federación Nacional de Caficultores, el profesor Yarumo y Juan Valdés. Y claro, los principales protagonistas de la producción cafetera de Colombia y por supuesto de Antioquia, los campesinos que en medio de montañas y valles cultivan, cosechan, benefician el grano más apetecido y consumido en el mundo, el café.